Esto que estáis viendo ustedes es mi calle, y esta es mi casa, es decir, la casa donde vivo. Porque por mucho que diga Miguel, la casa en realidad es del banco. La casa, el coche, la televisión, los muebles, etc. Este es Miguel. La verdad, fue una suerte encontrarle. Ese soy yo. Ese, el perro. Hay peligro del racismo. Peligro siempre existe en la medida de que no hay un desarrollo que contemple a las personas, incluidos los trabajadores que vienen de países empobrecidos, hacer lo mismo que hacían los españoles décadas atrás. Por tanto, en la medida que no haya un desarrollo social, un desarrollo de la conciencia de la gente, incluso desde la educación, desde la primera enseñanza hasta la universidad, que explique que los seres humanos tenemos que buscar las formas de entendimiento y las formas que permitan que todo el mundo se gane dignamente la vida, mientras esto no forme parte del ADN democrático de cualquier sociedad, estos peligros existen siempre. El mundo patas arriba. Hoy se le llama acción humanitaria, la invasión de un país, ley de extranjería, la esclavitud, empresa de trabajo temporal a lo mismo, globalización al poder de la usura, economía del libre mercado, al exterminio del planeta, habitantes incluidos. Escucha, había un hombre que tenía tan mala memoria que un día se olvidó de que tenía mala memoria y entonces se acordó de todo, olvidar el olvido. Eso es lo que tendrían que hacer, recordar, o sea, despertar. No seas tan negativo. Al fin y al cabo, los humanos trabajarán toda la vida, pero luego tienen el premio de la jubilación. Oye, esto es un salmonete. ¿Esto es un premio? Pues, ¿qué será el castigo? Menuda jubilación. Sueñas, que sueñas, que sueñas. Y tendrás que despertar de un sueño, sueño de un sueño, que no acabas de soñar. ¿Qué te pareció, Pablo? Desde luego esto va a despertar hasta los abstencionistas. Aquí nadie se va a quedar indiferente ante esto. Somos necesarios. Vota Izquierda Unida.